Si vieron el video anterior donde cuento mi experiencia en los aeropuertos sabrán que vine a Galicia y a petición de una personita que ve mis videos he decidido hablar en el video de hoy de la vida en Galicia y la vida en Madrid junto a dos youtubers cubanas que actualmente se encuentran viviendo en esta parte norte de España una de ellas vive en un pueblo llamado Carvallo y la otra en el centro de Acoruña así que todo estará basado en sus opiniones viviendo en estos sitios y mi opinión que vivo en Madrid así que vamos a comentar de varios puntos para que tú decidas dónde se vive mejor en Madrid o en Galicia Hola mis profesores, bienvenidos una vez más al canal Claudia no está en Madrid otra vez Claudia se encuentra ahora en Galicia, específicamente en Acoruña y estando aquí me di cuenta de que existen muchas diferencias a la ciudad en la que yo vivo que es Madrid, la capital de España entonces quiero aprovechar y hacer todas las diferencias de cómo se vive en el norte de España y en Madrid o sea las diferencias entre Galicia y España en cuanto a clima, arquitectura y la vida en esta ciudad así que si te interesa esto pues quédate por aquí y no te vayas obviamente en este vídeo no puedo estar sola porque es que yo no vivo en Galicia entonces hay que tener a alguien de acá que pueda responder por esta ciudad y es quien mejor que Anita Mateu no estamos aburridos de 20, no te preocupes que siempre eres bienvenida al canal entonces como ustedes saben Anita Mateu está viviendo en Galicia específicamente en un pueblito de Galicia que se llama Carballos si ustedes quieren ver cómo se vive en esta ciudad, cómo es todo el movimiento en un pueblito de España pues yo le recomiendo, bueno claro y en Acoruña también que es donde más tú te mueves pues yo le recomiendo muchísimo el canal de ella porque siempre está mostrando cómo es su vida en este lado de acá de España entonces el día de hoy ella me va a acompañar a hacer estas comparaciones hablar un poco de Galicia y Madrid y ver pues esas diferencias por si a ti te interesa ver dónde tú te serías más compatible para vivir o simplemente pues si te da curiosidad porque a mí me da mucha curiosidad como las comparaciones entre ciudades porque en España es increíble como cada comunidad es muy diferente a la otra en cuanto a arquitectura, vida, economía, idioma, todo todo es muy diferente entre una comunidad y la otra y entonces hoy vamos a estar hablando pues de estas dos comunidades una de las cosas que quería comentarles es respecto al idioma cuando vas caminando por las calles te encuentras carteles y sobre todo los cartelitos del nombre de la calle que sale la palabra en español y la palabra en gallego por ejemplo en este caso te encuentras que dice calle y rua y es que acá en Galicia el idioma oficial evidentemente es el gallego y se respeta muchísimo este idioma pero también por supuesto aparece el castellano porque bueno aquí hay muchísimas personas que hablan el español lo cual he visto que en otras comunidades que tienen otros idiomas pues no están así como que sí o sí tienes que hablar el idioma de esa comunidad como por ejemplo pasa en Cataluña que sabemos que es así pero en Galicia a pesar de que se respeta muchísimo el idioma oficial de acá que es el gallego pues también te encuentras las cosas en castellano yo quería preguntarte Anita ¿te ha pasado alguna vez que estés en un sitio, no sé, en una cafetería o en algún lugar y que te hablen en gallego? sí, por ejemplo me pasa mucho que cuando voy a Gadis que es el supermercado típico de acá de Galicia que solo lo hay aquí en Galicia y creo que también que en la comunidad de Castilla y León puede que hayan pero es de aquí de Galicia en ese supermercado las chicas que te atienden casi siempre te hablan en gallego no sé por qué, supongo que es porque es de Galicia y yo les respondo en castellano y ellas automáticamente me siguen hablando en castellano como que se dan cuenta que no hablo gallego y eso lo respetan bastante y son bastante comprensibles con ese tema por ejemplo en Mercadona me pasa siempre en Mercadona me hablan en castellano pero en Galicia me hablan en gallego y en algunas cafeterías también, algunos menús y tal están en gallego pero tú preguntas sin pena qué significa y ellos siempre te van a responder en castellano sin problema pero de todas formas es entendible el idioma es bastante entendible algunas cositas, otras no algunas palabras son diferentes pero ruba y calle son súper diferentes pero cuando te dicen una oración casi siempre es bastante entendible genial otro súper importante y creo que los diferencia mucho a uno de otro es el clima la verdad el clima es bastante diferente en estas dos ciudades estuve buscando porque yo todavía estoy aprendiendo ciertos términos estuve buscando y acá en Galicia el clima se dice que es oceánico y en Madrid el clima es tipo mediterráneo lo cual hace que en el frío haya mucho frío y en el verano haya mucho calor vamos en Madrid nos vamos de un extremo al otro se sufre muchísimo en las dos estaciones del año y acá en Galicia pues es un poco diferente como que no se va a los extremos lo que pasa con el clima oceánico es el hecho de que si trae las lluvias un poco y el viento por eso es que se dice que Galicia es como un poco gris porque llueve vaya visto yo como que llueve muchísimo yo me he dado cuenta viviendo aquí que eso es en invierno porque ahora mismo estamos en primavera y es totalmente diferente pero si siempre se siente un airecito siempre hay que estar preparada los gallegos se revisten como en capas de cebollas dicen ellos que es que siempre llevan varias capas si como ahora nosotros estamos con esto Lucita pero siempre salen preparados aunque hayan 30 grados en la calle siempre salen con una chaquetica por si acaso porque siempre hay un fresquito siempre hay un fresquito en Madrid por ejemplo no suele llover o sea es un clima bastante seco pero pero este año ha sido como lo diferente desde que yo llegué no ha parado de llover en Madrid lo cual es bueno porque tiende a haber muchísima sequía pero en Madrid no ha parado de llover este año aunque como ya digo no es lo normal sin embargo acá en Galicia como que suele llover un poco más sobre todo en el invierno pero ahora mismo hace como dos meses y que pasa cuando llega esta temporada por ejemplo yo les hablo mucho de que en Madrid hay muchos parques Madrid se caracteriza porque tienen parques preciosos que en este tiempo pues florecen hay un montón de flores por todas las calles de Madrid hay muchísimos parques que se ven estos verdes pero caballero pero en Galicia es otra cosa tú te bajas del avión en Galicia y huele a hierba o sea yo le estaba diciendo Anita que rico a ver mira a ver a qué hierba huele no a vegetación huele a vegetación no donde huele a hierba es a Madrid bueno huele a vegetación ¿sabes? este olor a cuando el césped está acabado de picar el césped mojadito y a mí por lo menos lo personal me encanta bueno pregútenle Anita desde que yo llegué estoy como que verde todo y de verdad que se nota en el olor en el oxígeno en todo ¿sabes? es que miren miren ven todo verde todo verde y lo hace súper lindo es que te digo yo que lo siento en el oxígeno que claro cuando vienes del centro de Madrid es otra cosa huele a otra cosa entonces cuando llegas aquí yo siento el olor a la vegetación al césped al medio ambiente a no sé ¿sabes? se siente muchísimo la diferencia en ese sentido y la verdad es que para mí es agradable este clima o sea y es agradable también como a la vista todo esto tú mismo tú me decías que cuando viajaste a Madrid notabas la diferencia en el avión de lo que se veía claro desde arriba se nota muchísimo la diferencia yo grabé videos porque era impresionante que todo en Madrid es como que se ve carmelita los terrenos carmelita y cuando llegas acá como que es más verde cada lugar tiene su belleza pero hay que reconocer que aquí en Galicia en la parte norte de España sobre todo la vegetación es mucho más frondosa más bonita sí lo otro que quería hablar es de la arquitectura yo siento o sea no quiero decir como términos arquitectónicos aquí porque no los domino pero las dos veces que he venido a Galicia he notado que los edificios y la ciudad en general sobre todo Coruña que es donde más vengo la siento súper moderna yo la veo moderna veo los edificios un poco más modernos los edificios los siento súper altos las ventanas son de cristal de hecho Anita siempre me comenta las veces que vengo acá que le dicen la ciudad de cristal precisamente porque todas las ventanas acá o la mayoría casi todas de hecho son de este material y la verdad es que yo lo noto así sin embargo en Madrid en el centro de Madrid por ejemplo los edificios son de ladrillos es como que todo carmelita no sé todos los edificios en su mayoría con una arquitectura un poquito más antigua sí la arquitectura es diferente en el centro de Madrid en las calles de Gran Vía y tal es como más antiguo tiene otro tipo de arquitectura que estarán viendo las imágenes o ustedes la conocerán en caso de que hayan viajado en estas dos ciudades y yo pues sí noto la diferencia en ese sentido por supuesto que estas características que hablo es específicamente de esta ciudad en la que me encuentro que es a Coruña en las diferentes ciudades de Galicia es totalmente diferente por ejemplo cuando yo vengo de camino de Carballo a Coruña las viviendas que veo son totalmente diferentes pues no son edificios son casitas con esta forma que están viendo en las imágenes la verdad es que son súper bonitas tienen como características que están bien separadas una vivienda de otra que no es el caso de la ciudad de centro como es a Coruña o como es el centro de Madrid bueno y ya que hablé de las viviendas quiero tocar este tema también de los alquileres porque yo creo que es algo que siempre se quiere debatir y es algo que siempre se quiere comparar a ver Anita nosotros siempre ponemos de ejemplo nuestros dos casos porque es que pagamos lo mismo por dos cosas totalmente diferentes yo pago 400 euros por una habitación ustedes lo saben por una habitación en Madrid es una casa no es un apartamento es una casa un chalé de cinco habitaciones y yo pago 400 por una habitación y espacios en comune que en este caso sería el baño y la cocina no tengo más ningún espacio y yo pago 430 por una casa que tiene dos cuartos un puerto de estudio o sea la cocina bastante grande pero es en un pueblo de Galicia pero muy cerquita aquí a la ciudad aquí en la ciudad no domino como son los alquileres pero tampoco deben ser un poquitico más elevados deben ser más caros pero no creo tampoco que sea tan caro como Madrid quizás no claro los pisos en Madrid siempre es un tema de debatir los pisos en Madrid son muy caros tendrías que alejarte del centro y estar a las afueras de Madrid para entonces pagar un piso bastante parecido quizás a esta parte del país Flo Anita acaba de decir que ella paga esa cantidad porque claro está bastante apartada de lo que vendría siendo la ciudad vamos a ver los precios pero aquí podemos ver esto es como una agencia de inmobiliaria y podemos ver que están en venta alquileres miren un alquileres 750 en Monte Alto donde es eso 1100 o sea pero este es justo en el centro porque Juan Flores es el centro centro de Colombia pero 1100 estaría casi en lo mismo que en Madrid un apartamento entonces está parecido si viven en el centro mira esta con vista del mar que bonito 1400 y vacío en Riazor eso es frente a la playa si es que al final depende mucho de la localidad si estás en el centro de una ciudad pues siempre vas a pagar mucho más más adelante nos vamos a encontrar con otra youtuber que sí vive en el centro de Coruña y va a hablar del precio que paga por su casa y la verdad es que es asombroso pero vamos a esperar a ese momento seguimos comparando otros temas con Anita Mateu Anita como ya dijo se encuentra en un pueblito yo quería preguntarte cómo tú te sientes al estar apartada o sea es verdad que en este caso por ejemplo pagas menos cantidad en un alquiler pero quizás te chocan otras cosas me chocan quizás a la hora del mismo trabajo mío de querer viajar y eso que estoy un poco lejos de la ciudad porque aquí en la ciudad hay un aeropuerto aquí en Coruña y en Santiago pero el transporte es muy bueno encuentras la forma de llegar aunque en un futuro sí me gustaría vivir quizás aquí en Coruña en la ciudad es algo que tengo pensado claro para tener más vida y más movilidad también creo que otro tema importante a comparar es el transporte en Madrid donde yo vivo tenemos todo tipo de transporte incluido el metro que yo creo que es lo más genial que tiene esta ciudad y tenemos algo que es el abono de transporte que pagas una cantidad mensual para poder usar todos los transportes en una determinada zona según la cantidad que pagues inclusive para los jóvenes hay una oferta muy buena y para las personas mayores de edad es gratis entonces me llama la atención cómo es el tema de transporte acá en Galicia y Anita nos va a explicar en España en general el transporte es muy bueno la verdad hay en otras comunidades que es un poco más complicado pero por ejemplo donde tú vives nosotros acabamos de venir de tu casa a Coruña cogemos un autobús que claro se demora una hora en llegar aquí es verdad que es bastante tiempo pero lo tiene y la verdad es que no esperamos ni 10 minutos por ese autobús o sea es bastante continuado y tal y ella me estaba comentando que el autobús normalmente cuesta unos 5 euros pero acá tienen la posibilidad de tener una tarjeta de transporte por la que tú pagas tarjeta de transporte de acá de Galicia que sirve para todo el transporte público aquí en Galicia en todo Galicia te funciona en todo Galicia y bueno que cogerías con esos autobuses sobre todo si el autobús pero también el autobús público aquí dentro de la ciudad y ya aquí tú recargas la tarjeta en un cajero automático en la mía de a banca del banco a banca la recarga por ejemplo le pongo 20 euros y cada viaje me sale en un euro y pico podría dar con esos 20 euros quizás 10 y pico de viaje si te vas descontando por dinero por el dinero que pagaste otra cosa que yo siento que tiene a su favor esta hermosa ciudad esta comunidad en general es el mar es que a ver en el medio de Madrid evidentemente en Madrid no hay esto no tenemos el mar yo siento que Madrid lo tiene todo Madrid es espectacular el mar es hermoso es la ciudad perfecta con el mar aunque yo siento que bueno puedes tomarte un tren a dos horas y estás en Valencia también yo siento que es un pro y en contra todo no se puede tener pero si es verdad que es algo que tiene a su favor bueno para mí lo tiene a su favor a quien no le gusta el mar quizás pero los cubanos yo creo que es algo que siempre queremos ver porque hemos crecido rodeado de mar toda la vida y Galicia pues tiene eso de hecho nosotros aquí ustedes están yo estoy aquí con bikini porque el clima aquí no está para meterse en el mar porque eso es otra cosa que estuvimos hablando el mar aquí es muy frío muy frío si yo en Cuba apenas me metí en la playa no creo que aquí lo vaya a hacer todavía quizás en el verano puede que sí evidentemente me metan en una playa pero el agua aquí es bastante fría la toqué la otra vez el otro viaje sin querer me mojé todo y por un poco me pasmo y es algo que que bueno tú aquí en verano o sea te bañarías en la playa yo lo voy a intentar ya yo lo intenté un día que hubiera mucho mucho calor estaba fría pero tampoco que te vayas a morir yo siento que quizás como en el verano hay tanto calor esa agua fría no te la sientes tanto porque el calor bueno va a estar fresquita para el calor que uno sienta y está bien ahora claro tienen el mar y tienen una vida también porque al final es una ciudad y aquí hay para entretenimiento por ejemplo Anita veo que va al cine en los centros comerciales hay bibliotecas también exacto en todas las ciudades en todas las ciudades va a haber de todo va a haber centros comerciales va a haber cine va a haber bares discotecas cafeterías de todo tipo terraseo o sea eso es algo que está en toda España vamos a estar en los pueblitos en todos lados el terraseo yo creo que es algo común pero yo sí sigo sintiendo y sigo defendiendo que evidentemente Madrid es Madrid la vida de Madrid yo creo que no la va a tener ninguna ciudad aquí en España o sea yo siento que todo lo que pasa pasa en Madrid si hay un concierto si hay un artista si hay una premier de algo si hay lo que sea en esa ciudad pasa de todo oye las cosas que he vivido en Madrid es igual que en Cuba que la Habana era donde pasaba todo pero es evidente bueno es la capital pero aquí ahora mismo viene Pablo Alborán vienen artistas también a cantar es que yo siento que en Madrid da igual la época del año da igual el día a la semana da igual la hora siempre hay algo que hacer yo siento que a lo mejor a ver no sé dime tú pero quizás la vida nocturna aquí un lunes a lo mejor no es como en Madrid un lunes en Madrid te encuentras discotecas que son para los lunes y los martes y los miércoles y los jueves a todas horas la Habana la Habana la desconozco un poco todavía no puedo hablar de eso porque no sé bien pero no sé yo siento que claro comparada a este tipo de cosas la vida la vida como tal de cualquier ciudad siempre le van a ganar a Madrid digo yo vamos no sé ustedes me ayudan al que no le gusta esa locura claro es que para eso a mí me gusta esa ciudad que es tranquila por ejemplo la misma gente en la calle se ve mucho más tranquilidad sí la verdad en el centro de Madrid en el centro de Madrid es la avenida siempre molotera de personas el metro por eso es que tiene que pasar cada tres minutos cada cinco minutos cada tren porque es que si se demoran más de cinco minutos señores colapsa el metro este mercado es tan diferente que Anita me estuvo contando que venden cosas típicas de aquí que son solo de acá y quiero hacerles un video exclusivo de eso así que tienen que verlo próximamente Ani te enseña lo que hemos cogido una agüita porque somos gente sana unas agüitas y bueno ya está más caliente chocolate o sea corazón de chocolate y más patatas está muy barato o sea dulce asalado y fruta hemos cogido de todo empezó a llover el clima de Galicia es así impredecible íbamos para la playa con nuestro plan bikini bikini lluvia la verdad es que empezó a llover bastante y decidimos meternos en una cafetería a tomar un cafecito y comer algo mientras esperábamos escampó y aprovechamos rápido para ver si podíamos continuar con nuestro plan y era sentarnos en la playa disfrutar un poco del mar comer y conversar un poco pero la verdad es que empezó a haber mucho viento y empezó a llover otra vez y decidimos tomar un taxi e irnos a este centro comercial bueno estábamos en la playita pero no pudimos hacer el picnic deseado porque está lloviendo ahora mismo nos están cayendo gotas encima y tuvimos que coger un taxi hasta Marinera City que es el centro comercial donde ellas pasan el tiempo lo mismo para comprar grabar ir al cine aquí también y la verdad es que no queda muy accesible hay que coger hubo que coger un taxi cuando Anitta ha venido creo que viene en coche estábamos lejos ahora pero yo desde mi casa vengo caminando aquí sí ah claro depende de la habitación de cada uno pero digo que por ejemplo ella que vive un poco más distante sí tiene que venir de otra forma y nada aquí adentro vamos a conversar ahora con Gretel Gretel vamos a conversar contigo ahora y bueno como bien les dije vamos a conversar ahora con Gretel ella tiene un canal de YouTube que se llama Gretel Space que ahora mismo está mostrando su vida en Acoruña que es donde ella está viviendo pero ¿por qué Gretel? Gretel ya vivió en Madrid por 6 o 7 meses por 6 meses y ahora ¿cuánto tiempo llevas en Acoruña? como 3 por ahí como 3 tienes una base ya para poder comparar y podernos decir vivir mucho más tiempo en Madrid que aquí exacto y podernos decir como esa diferencia entre estas dos ciudades la pregunta más importante ¿por qué dejaste el grandioso Madrid por venirte a Acoruña? porque siempre hay un porqué primeramente porque en una etapa de mi vida me empecé a sentir como muy sola como que necesitaba mi familia y aquí vivía parte de mi familia y segundo porque yo quería buscar un pedido tener un piso para mí sola para cuando viniera mi familia de Cuba y en Madrid me iba a ser imposible tenerlo porque los alquileres son extremadamente caros yo vivía compartiendo piso y para una sola persona vivir en Madrid yo pienso que o tienes que tener muy buena adquisición monetaria o compartir gastos con alguien más y aquí se me dio la oportunidad de encontrar un piso un piso un piso en el que estás tú sola un piso en el que estoy viviendo yo sola con tres habitaciones un piso grandísimo mucho más barato de lo que me va a costar en Madrid ¿puedes decir cuánto te costa? si yo lo he dicho por ejemplo el piso donde estoy viviendo en Acoruña casi pegada al centro me cuesta 550 euros genial pensé que saldría mucho más caro por tres habitaciones y en el centro bueno sí en el centro está genial pero ahora con respecto a yo siento que la vida porque tú y yo veníamos conversando la vida que hay en Madrid con la vida que hay aquí el estilo de vida cuál te gusta más las diferencias que tú sientes yo siento de aquí se vive como más calmado todo es más calmado y más relajado más tranquilo me di cuenta porque yo estoy acostumbrada a vivir por ejemplo en Capital porque tú vas a vivir en la capital en La Habana y llegué viviendo en Madrid que es otra capital y es como que me gusta ese ritmo si te acostumbras al ritmo de vida me gusta la huya la gente para aquí y para allá todo su gran vida y la gente pero aquí estoy más calmado y sin embargo te vas adaptando al estilo de vida que hay aquí que es más tranquilo más no sé siento de mucha calidad de vida con respecto al clima por ejemplo que también se siente mucho la diferencia el clima sí me lo he sentido muchísimo porque hay gente que dicen que en Madrid hace más frío pero yo siento que aquí por ejemplo en invierno hacía muchísimo muchísimo frío demasiado y el clima te golpea porque cuando uno venía de una isla que te pasa el día entré con verano llegas a Madrid que hace su frío pero llegas a Coruña en pleno invierno y lo pasas mal pero bueno espero que en verano no... ¿qué es lo que más te gusta de Coruña? o sea de ahora de Galicia donde estás viviendo ahora ¿qué es lo que más te gusta? me gusta como caminar por un lugar que tenga así todo lleno de naturaleza las casitas las personas que dicen que aquí ¿cómo que se han dicho? en Coruña en Galicia donde nadie es forastero ¿qué significa eso? eso significa porque hace muchísimos años atrás muchísimos galleos migraron a Cuba y entonces ahora la historia yo la he vuelto y somos nosotros bueno exacto pero ahora somos nosotros los que migramos aquí entonces ellos te toman así como aquí nadie es forastero como que todo el mundo es de aquí y te tratan súper bien te hacen sentir como en tu casa a mí me gusta mucho la comida aquí esto es un tema súper importante que acaba de mencionar Greta y es la comida fíjate Anita me lo dijo no puedes dejar de hablarte de la comida porque los galleos te matan y es que la comida aquí yo también tuve el placer la otra vez de que estuve con Anita que comí los pulpos comí varias cosas gallegas y es que la comida aquí tiene muchísima calidad es muy casera con mucho sabor diría yo incluso hasta la leche que venden aquí no es la misma leche que venden en Madrid y me di cuenta ¿verdad? sí yo por ejemplo tomo una cena de Campo Nuestro que es una madre la he visto en Coruña y se le echa la hierba no la he comprado es que hay muchos productos propiamente de aquí y tiene muy buena calidad el queso también las carnes de aquí los panes yo he comido maripos este es mi lugar yo quedo montando la comida aquí ven para acá entonces Anita cuéntame tú no has vivido en otra ciudad tú llegaste directamente a Carvallo pero bueno ¿qué es lo que más te gusta a ti de Galicia en general? de Carvallo de Coruña muchísimas cosas la calidad de vida la comida la tranquilidad todo es muy bonito y la gente no sé la gente buena para mí en mi opinión me han tratado muy bien ¿no añorarías vivir en una ciudad como Madrid? o sea ¿no te gustaría? me gusta ir de visita me encanta pero no para vivir no he tenido como el sueño de vivir en otro lugar hasta ahora también como que hay aquí de primer lugar y me echa como mi hogar y mi lugar aquí uno se encariña con el primer lugar al que llega me he encariñado mucho me siento feliz de estar aquí aparte tengo la posibilidad de viajar a donde yo quiera porque es cerca estoy en la península es barato en algunas ocasiones hay que pescar como las ofertas y los vuelos baratos pero sí tengo la posibilidad de viajar y ir un fin de semana aunque yo quiera y siempre regresar aquí que me siento bien pienso quedarme aquí por un buen tiempo miren ahora aquí Anita que ha vivido desde que llegó en Galicia yo que desde que llegué he vivido en Madrid y Créter que ha vivido que ha vivido en los dos sitios pues nada yo creo que la diferencia entre el norte o sea entre Galicia y Madrid es bastante grande la diferencia entre el norte y el sur del norte y el sur del país y el sur del país sí es grandísima y entre las dos comunidades son diferentes en idioma en cultura en comida las personas el estilo de vida la arquitectura todo todo lo que cuesta o sea como se dice el costo de vida todo es una cosa todas las personas que vienen aquí a Galicia se han nombrado a este lugar es cierto pero es que va a Madrid también se han nombrado a Madrid no pero el que viene a Galicia tiene que quedar aquí gracias en un tiempo uno sabe yo sigo pensando como hemos hablado muchísimas veces que el lugar que eliges para vivir o para pasar el tiempo depende mucho de lo que tú quieres para ti de cómo tú eres como persona y de los proyectos que tienes porque yo por ejemplo yo amo Madrid a mí me encanta la vida de Madrid me permite muchísimos videos porque siempre hay una vida siempre hay algo que hacer de Madrid yo siento que puedo moverme para cualquier lugar de España y del mundo si el metro es algo caballero con lo que yo no podría o sea te lo juro que cuando llegas y vives el metro lo rápido que te mueves yo no podría vivir en una ciudad sin el metro exacto igual yo voy al aeropuerto en metro o sea es que es la diferencia claro cuando te acostumbras ya sientes que lo necesitas en tu vida entonces yo soy así yo necesito vida pero también por ejemplo en un momento determinado extraño un poco de tranquilidad extraño el mar extraño ciertas cosas entonces todo depende mira Anita es muy tranquila le gusta la vida tranquila y bueno todo depende de lo que cada uno busca yo a lo mejor siento que en algún punto de mi vida me movería de Madrid pero tendría que ser para una ciudad con mucho movimiento también claro nunca va a ser como Madrid porque eres habanera ¿te gusta? si si mija cuando te acostumbras a estar en un lugar sobre todo de movilidad que te puedes mover para cualquier sitio que hay vida pues eso te cuesta perderlo entonces al final todo depende de lo que cada uno busquemos así que nada espero que les haya servido este video con estas muchachas gallegas ahora y esta madrileña entre comillas y que ustedes mismos pues saquen sus conclusiones si son de Galicia yo tengo muchas personas de Galicia que siempre defienden a mi me encanta como los españoles defienden su pedacito eso es súper lindo entonces yo creo que no tengo tantas personas de Madrid o sea son personas que son de diferentes lugares y que simplemente están viviendo en Madrid los que más defienden por lo menos en mis comentarios que ya lo mencioné en un video en mi canal los que más 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 defienden son las personas de Galicia y Asturias así esa parte los de Canarias y los de Andalucía son los que más defienden los que más defienden sí yo creo que sí pero es bonito es bonito a mí me gusta a mí me gusta ese sentido de pertenencia porque si nosotros que no somos aquí yo estoy defendiendo Madrid y ustedes es como que uno quiere defender el pedacito en el que está pero en tu vida es igual y si te lo defendemos en la banda es verdad siempre es fajazón y los matanceros siempre es fajazón entre nosotros también eso es muy normal uno siempre quiere defender su pedacito entonces espero que ustedes si son de Galicia díganme qué es lo que ustedes creen que es lo fuerte de Galicia y si eres de Madrid o de otra parte de otra comunidad de España también deja qué es lo que tú crees que es lo más fuerte de esa comunidad por lo que sí o sí las personas tendrían que irse a vivir allá espero que les haya gustado este video díganme qué les parece recuerden seguir a estas muchachitas que me acompañaron hoy a dar esta opinión Anita Mateo y Greta L' Space en la descripción del video estará el link directo a sus canales díganme qué les pareció para mí siempre es un honor volver acá con Anita de Anfitriona que siempre es la que me recibe aquí y nada que Galicia la verdad es que es hermoso yo no sé qué manía tiene de recibirme con lluvia pero bueno nada cada espacio es súper bonito y yo estoy súper feliz de conocer más lugares de volver a los lugares que ya conozco porque aprendes un poquito más de ese sitio y vas conociendo como sus calles su vida y eso a mí me encanta entonces si les gusta esto y si quieren que yo compare Madrid con otras ciudades o otras dos comunidades diferentes sin incluir Madrid déjenmelo en los comentarios a mí me gusta esto porque me hace a mí también conocer mucho más porque además ustedes en comentarios siempre me dejan muchas cosas de las cuales aprendo muchísimo y nada todo es una interacción de información que amo de verdad además que hay muchísimos españoles que ven mis videos y a veces no conocen otras comunidades y a mí me da mucha alegría ver que suscriptores españoles me digan como gracias a ti conocí tal pedacito de mi país o tal cosa o lo otro y me hace sentir muy bien porque yo que no soy nadie que simplemente soy una cubana que está conociendo España las maravillas de España que españoles me aplaudan eso y me digan cosas tan bonitas pues sí yo me hace sentir muy feliz entonces nada eso fue todo por el video de hoy dale like si te gustó estoy con mi pongo de agua aquí y recuerden que en el camino de la vida existen muchas cosas lo mejor o lo peor pueden ser las tropiezas nos vemos en un próximo video gracias a las niñas